Bueno, el bienestar yo no lo definiría como un caso concreto, sino en muchos momentos, cuando te sientes bien contigo misma, en las pequeñas cosas que tiene la vida, como por ejemplo, darte un baño relajante, para mí eso es bienestar, y sobre todo gustarte a ti. Yo creo que eso es sentirte bien y eso es el objetivo que todas tenemos que tener en la cabeza. Gracias por ver el video. Como truco de belleza tampoco te creas que tengo ninguno así demasiado que salve, ni muchísimo menos. Yo creo que el truco es descansar bien, dormir bien, estar relajada y estar feliz. Comer sano también es muy importante y darte algún capricho también es bueno. ¡Suscríbete al canal! Pues a todas las lectoras de Objetivo Bienestar os mando un beso muy fuerte y dejadme que os diga una cosa, el objetivo que tenemos que tener todas, todas, todas en la cabeza es ser feliz. Así que vamos a intentarlo.